Hola a todos chavales, soy Alex Bionce, no, espera, me he equivocado de saludos. Hola a todos, soy Capturedly 27, ahora sí. De hecho, nuestro saludo es muy similar, eh. Lo único que cambia es, bueno, nuestro nombre, obviamente, y que yo omito la palabra chavales. En fin, y hoy estamos en High School Simulator 2019, básicamente. He pensado, bueno, me estoy aburriendo, no tengo vídeo para el fin de semana, vamos a probar este juego. Así que venga, sin más dilación, vamos a darle a abrir y a ver de lo que es capaz de este simulador de vida que se trata en la escuela. A ver, podemos elegir empezar como una chica o como un chico, y parece que aquí hay modo zombie. ¿Le damos? Bueno, le dará un toque interesante al vídeo. Venga, quiero empezar como una chica. A ver, evidentemente no tengo un carajo para personalizarla. Pues qué bien, oye, pues qué bien. ¿Y esto por qué me falta el número 21? En fin, ya que. A ver, aquí tengo coloritos. Uh, le puedo poner el cabello rubio, como mola. Mira, tiene varias caras. ¿No puedo ponerle ninguna, en serio? Es que cruel, no puedo ponerle nada. Ay, mira, le puedo cambiar de color los ojos. Uh, me encantan estos. ¿Le hago rubia de ojos verdes? No, mi cliché. Mira, ojos morados. Perfecto, que me encanta el morado. Venga, vamos a darle a... ¡Hostia! ¡Chu! ¡Lol, cómo me muevo! ¡Lol! Acabo de empezar y ya me encuentro rodeadísimo de zombies. ¡Qué locura es esta! En fin, hoy empieza mi nuevo día en la escuela, gente. A partir de ahora podéis llamarme Capturina. Capturina League 27. Ay, que asco de controles, de verdad. No puedo moverme con la WSD. Así que tengo que moverme con las flechas de la derecha, pero tampoco puedo mover la cámara. Me voy a tener que poner el ratón en la mano izquierda. Y dirigir... Así. La madre que los parió. Zombies, tío. Bueno, yo puse zombies después de todo, así que es normal que haya. ¿Cómo es printo? ¿En serio? O sea, ¿soy un estudiante en una escuela zombie? Hombre, sería una buena temática para una historia, pero... No sé, como que prefiero que haya algún estudiante. Humano, digo. Hola, zombie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? No me hace nada el zombie. Bueno, al menos no me mata. ¡Wow! Esa cosa se acaba de transformar en una chica. Vamos a saludarla, a ver si puedo. Hola, chica. ¿Cómo estás? No puedo ir más rápido, lo siento. Oh, es la líder de este club. Vale. ¿Puedo unirme? Pues vamos a unirnos. ¿Por qué no? Uh, voces en japonés. Qué guapo. ¿Y cómo? ¡Wow! Pedazo de salto he dado. Vale, parece que el salto ha dado alegría, porque ahora hay música en el juego. Vamos a hablar con ella. Yo en un club, pero si ya me he unido al club. What the fuck? Pero si ya me he unido al club. Ah, mira, así puedo esprintar. A ver. Es lo más cutre que he visto en mi vida, porque tengo que ir haciendo así. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Algo es algo. Venga, vamos a buscar, yo que sé, mi clase. Ya que acaba de sonar el timbre, tendré que buscar mi aula, digo yo. Hola. ¿Te puedo dar un puñetazo? ¡Oh, sí que puedo! ¡Lol! ¡Ostras! ¡Perdona! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Pobrecilla! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¿Dónde le he mandado? ¡Pum! Oye, no está mal, mi primera clase y mato a la profesora de un puñetazo y encima la mando a volar con una llave de judo. Y mira, soy cinturón negro. ¡Oh! Y... ¡Oh! ¡Uh! ¡Un bate! ¡Vaya, vaya! Esto puede ser interesante. ¡Je, je, je! Me lo quedo un rato. A ver, ¿quién era el zombie que estaba intentando mirar cosas indebidas? ¡Hola! Pero bueno, ¿vas a venir a por mí? ¿Cómo te atreves? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo te atreves? Que yo soy una señorita. A mí se me respeta. ¡Oy va, que viene otro! Pero bueno... ¡Qué acosadores se han vuelto, ¿no? Es que de verdad, es mancharme con un poco de sangre. Y coger un bate... Y ya vienen todos y de cabeza. No sé si es que le gustarán las cosas afiladas y largas. ¡Je, je, je! Y tú, tú, que eres el mirón original. ¡Toma! ¡Hala! Ahora vas y vuelves a intentar espiarme. Pues mira, la única razón por la que no me uniría sería porque quiero seguir vistiendo un sechi bañador. Pero bueno, venga, vamos a unirnos. Solo para ver qué hacer a X. Ah, me sigo agachando. Oh, vale. Pues... ¡Toma! ¡Hala! ¿Quién iba a decir que la escuela podía ser tan divertida? 2018. O sea, el otro era el 2019. Este es el 2018. Es un año menos, pero en teoría este debería tener más cosas. Mmm... Bueno, por lo menos en este juego tengo habitación. ¡Uy, el gatito de antes! ¡Ah, no fastidies! ¿Sigo sin poder tocar las teclas? ¡Fuck! Otra vez tendré que usar el ratón. Le vamos a saludar. ¡Uh! ¡Ay, oh! ¡Uh, qué guapo! Vale, pues... Gift. ¿Qué es esto de gift? ¿Qué puedo pillar? ¡Oh, parece que he pillado una carta de amor! ¡Uh, esto se pone interesante! ¡Uh, mira! Más estudiantes. Menos mal. Aquí por lo menos no estoy solo rodado de zombies. Venga, pues vamos a buscar a alguna chica con la que ligar. A ver si en este juego es posible. ¡Estudiantes! ¿Estáis aquí? ¡Estudiantes! Yo creo que no, no. Supongo que no. En fin. ¡Uh! Vaya, vaya. Pero es aquí tenemos algo interesante. Mira, me lo guardo. Por si algún estudiante se enfada conmigo. ¡Uy, espera! No, 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 que he suelto el regalo. ¡Eh, que quiero el regalo! ¿Dónde lo tengo? ¡Lo he perdido! ¡Hola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡What?! ¿Qué? ¿Se puede saber por qué acaba de venir un ejército de profesoras karatekas a pegarme un tortazo? ¿Este quién es? ¿Por qué tiene una pistola ahí delante? ¿Pero qué está pasando en este juego? ¡Tengo miedo! Mira, le puedo dar el regalo. Ahí estamos. ¿Y ahora qué hará? ¡Uh, le salen corazoncitos! Ya está, ya me la ligue. Ah, ¿y ahora qué? Hola. ¿Cómo estás? ¡Oh, yo! Ah, vale. Pues nada. Le he dado la carta, le han salido corazoncitos. La he saludado. ¡Oh, beso! A ver. ¡Uh, sí! ¡Toma ya! ¡Perfecto! Ya he conseguido mi objetivo. ¡Toma ya! Ahí estamos. ¡Qué tierno! ¿Puedo otro? ¡Oh, yeah! Oye, esto es mejor que en Skull Girl Simulator, ¿eh? Por lo menos aquí no tienes que esperar. ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí! Bien, bien. Parece que la profesora... Parece que la profesora es enrollada. Bien, menos mal. Ella comprende el amor estudiantil y no se enfada por ello, ¿verdad? Perfecto. Bien, bien. Esto sí que está bien hecho. Ahí estamos. Muy bien. Así me gusta. Puedo llamar a bastante gente, la verdad. ¿Y cómo se llamaba mi novia? Uf, no sé. No... No me acuerdo de su nombre. Madre mía, soy el peor novio del mundo. No sé. Vamos a llamar a Mei. ¿Por qué no? ¡Wow! ¡What the...? ¡Qué guapo! Puedo teletransportarme hasta donde está la chica a la que llamo. ¡Uh! Me encanta esta. Ya está. Nueva chica favorita. Teala. Vale. Pues ya está. Definitivamente, Teala va a ser mía. Ahora, mire, le puedo cambiar aquí la ropa. ¡Qué guapo! ¡Uh! Mira, he iniciado el día. Perfecto. Ahora puedo volver a coger el regalo, pillar el teléfono móvil, llamar a Teala. Perfecto. ¡Wow! Ahí estamos. Mira, ya estamos aquí en clase y todo. ¿Dónde está Teala? Aquí está Teala. Perfecto. Veamos. Le entrego la carta de amor. Ahí estamos. Muy bien. A ver. Vale, le salen corazoncitos. Genial. Perfecto. Perfecto. Ahora le decimos hola. Estupendo. Intentamos hablar una vez más con ella. Y si sale como antes, ya me debería dejar... ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Y allá tenemos nueva novia. No se lo digáis al anterior, ¿vale? Ya solo me falta una última cosa que comprobar en este videojuego, y es si me puedo liar con una profesora. Bueno, espero, una cosa más. A ver, cogemos el regalo. Nos vamos a ver a mi waifu Teala. Ahí estamos. ¿Y ella sigue siendo mi pareja? ¿O si reinicio el día eso se pierde? Ah, parece que se pierde. ¡Qué lástima! Bueno, entonces técnicamente no sirve infidelidad. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Hala! No lo he sido. Chicos, soy una persona fiel. Así que chicas, ya sabéis. Aceptad ser mis novias. Que no ser infiel para nada. Buah, es que hay tantas chicas guapas que me podría ligar a todas. Bueno, no porque solo tengo una carta de amor. Tengo que averiguar cómo guardar la partida. ¡Uh! Ahí está la profesora. Ostras, qué guapa es esta, ¿no? Con las alas y todo. Bueno, a ver, que necesito ver si puedo ligarme a la profe. ¡Hola, profe! ¿Te puedo? ¡Oh! No te puedo dar... ¡Ah, no! Espera, espera, he fallado. Le tenía... Tenía que buscar la X antes de tiempo. ¡Oh! No me deja. Vaya. No puedo ligarme a la profe. Y de alguna extraña manera, eso es suficiente para que te enamores de mí y me quieras besar. Así que... ¡Del lujo! Ya nos hemos ligado a la chica amarrada de la escuela. Esto nos va a dar una reputación... Bueno, no va a ser la mejor del mundo. Pero... Podría ser peor. Podría haber sido un friki virgen gordo granudo. ¡Ven con la cara destapada! ¡Vamos! ¡Ven con la cara destapada! ¡Venga! ¿Ahora no venís? Ahora no venís. Vaya, por Dios. Ahora no venís. ¿Dónde está mi novia? Que voy a ir a saludarla. Ah, no. Era el teléfono. Novia. ¿Dónde está mi novia? Era la número 30. Número 30. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Retirada, retirada! Rayos. Y hasta aquí, mis queridos amigos. El suculento vídeo de hoy probando el High School Simulator 2019 y el 2018. Tengo que decir que, obviamente, el 2018 está mucho mejor. Pero supongo que es porque el 2019 habrá salido no hace mucho. What the fuck. What the fuck. En fin, vamos a dejar ya hasta aquí el episodio.